Buenos días a todos, soy el Padre Andrés Ulloa, estamos aquí en la jornada arquidiocesana de la juventud de la diócesis de Guayaquil. Un saludo a todas las personas, estamos meditando el mensaje del Papa de los pobres de espíritu, hemos puesto la frase quiero ser anahuí, esperamos que todos podamos llegar a ser con la gracia de Dios, los pobres de espíritu los que confían en Él. Gracias, chao. Estamos ahora mismo celebrando la jornada arquidiocesana de la juventud. Ha sido una jornada que ha requerido mucho trabajo, esto ha sido varios meses de reuniones, todo el equipo de Pastoral Juvenil, con la dirección del Padre Andrés Ulloa, se ha ilusionado y ha puesto todo lo mejor de sí, con tal de poder ofrecer a los jóvenes un día, un tiempo, un tiempo fuerte de encuentro con Jesús. El texto del libro de la sabiduría, allá dice, el justo debe ser humano, el justo debe ser humano, y el justo más justo que es Cristo, se hizo hombre, y por eso Dios es así cerca del mundo, y por eso Dios nos conoce directamente, personalmente, íntimamente, porque también Dios en Cristo se hizo hombre. Soy Tomás, Soy Víctor, Soy Juan, Soy Ayana, Soy Dani, Soy Steven, Soy Mel, Soy Austin, Soy Dona, Soy Ivén, Soy Alina, Radio La Voz de Mariana, cerca el corazón de Jesús. ¡Hotkort!